¿Qué es la tarea del personal policial? Y si no, el personal que hace, se llega al domicilio, hace las consultas respectivas, muchas veces el vecino lo toma como una violencia familiar o algunos gritos que puede llegar a escuchar y en alguno de los casos se suscita que son los niños que están jugando o alguna cuestión similar. El personal actúa y ya una vez cerciorado de la característica de lo que se estaba expresando, ya sea si era un juego o si era realmente una violencia, procede en consecuencia. Tal cual, si es un delito, trabajamos con la Fiscalía en forma inmediata. Y si es otra circunstancia, llegamos, hacemos ver una situación, de paso hacemos presencia, hablamos con la gente que se encuentra en el domicilio o en donde sea y de paso damos una tranquilidad al vecindario, digamos. Por eso reitero, no quedarse con la duda ni después de decir por qué no llamé, sino que hacer el llamado oportuno en forma inmediata, el móvil va a llegar y va a evaluar en forma precisa la situación. Y si es en parte privada, deberá golpear hasta que alguien lo atienda y vea a la gente que está en el domicilio y demás, ya más o menos el personal tiene aceitado, digamos, el sistema o el mecanismo, la forma de trabajo en estos llamados, digamos, que por ahí acuden o son recibidos por el 101.